Así lucía la Casa de la Bagatela, sitio histórico en Villa del Rosario hace tres meses. Hoy, con una inversión que superó los 150 millones de pesos, reabre sus puertas como Museo Nacional, en un esfuerzo pionero en el país en el que participaron cinco entidades públicas y privadas de Norte de Santander. Se reactive la vida de esta obra tan importante y de esta casa tan maravillosa como es la Bagatela, un museo histórico. En su interior, en donde funcionó el Poder Ejecutivo de la Gran Colombia en 1821, además de promover a los más destacados pintores y escultores de la región, funcionarán oficinas incluyendo un centro de atención empresarial. Y durante cada mes vamos a hacer diferentes eventos culturales y artísticos porque eso es el Museo Nacional La Bagatela, no solamente para los rosarienses sino para todos los turistas. La conservación del diseño histórico y colonial es uno de los grandes atractivos de la nueva estructura dotada de sensores de luz, conexión a internet y toda la tecnología posible para recibir a los habitantes en el que se busca sea uno de los monumentos nacionales más reconocidos en la zona de frontera.